Música No queremos permitir que nos arrebaten lo que hemos construido de lo común. Por eso nuestra propuesta con la ciudadanía es la Asamblea Ciudadana de Asturias, que es un lugar al que puede acudir todo el mundo. Música Deben de hablar de los problemas a aquellas personas que los sufren en el día a día, porque son las que los conocen. Música La Policía de Asturias se decide en Asturias, y lo que va a cambiar la dinámica de la FSA y su relación con Podemos va a venir determinada por la participación ciudadana. Música 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 Música